Hace unos años tener teléfono era un sueño. Un sueño que se volvía realidad solamente con influencias, gratificaciones y mucha paciencia. Hoy los tiempos cambiaron. Instalamos cada día 4 mil líneas telefónicas. Y gracias a ti, festejamos trabajando nuestra línea 10 millones. Con ellas, la telefonía pública y rural comunicamos a todo México. Telex, mucho más que telefonía. ¡Gracias!